de que este tema nos da para muchísimo. Ya nuestro querido Jorge se está vomitando en el baño del susto que le dio del tema. Del nervio. De los nervios que le dio. Sí, hombre. Pero habló. ¿Habló? Habló. Y yo creo que para que estos chicos puedan tener este tipo de experiencia siempre se necesita la contraparte. Así. Mujeres libres, mujeres emprendedoras, mujeres seguras de sí mismas que manejan su sexualidad, que manejan su independencia, que no tienen tabús y que son mujeres, eso, libres. Esto nos hizo pensar a toda la producción en un personaje muy inspirador que fue Paulina de Mirada de Mujer. ¡Guau! ¿Qué personaje? Yo creo que piensas en Mirada de Mujer y piensas en Paulina, o sea, dentro de la ficción, en Paulina, ¿no? Yo quiero ser una mujer así de libre y empoderada y hacer lo que se me dé la gana y entrona y que disfruta la vida. Una triunfadora en todos los aspectos. Así que, pues, le pedimos a todos los ángeles y a los santos que se nos concediera tener una llamada con esta mujer que interpretó este personaje. Y está con nosotros el día de hoy para honor y beneplácito de mío personalmente y de a las nueve, es un honor, presentar a Margarita Gralia. ¡Margarita! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola, querida Maranta! ¡Hola a todos en el estudio! Y, bueno, una disculpa de no estar allí personalmente, pero, bueno, esta invitación surgió ahora y estoy en San Miguel de Allende, pero les quedo en deuda, ¿eh? La próxima voy al estudio, se los prometo. Gracias, eres lo máximo, hermosa. Pues, mira, estuvimos tratando en el bloque anterior este tema de mujeres empoderadas, libres, que manejan su sexualidad y que de alguna manera es posible que tengan relaciones, ahora se les nombra cougars, pero que tengan relaciones con chavos. ¿Qué piensas de esto, a esta distancia de haber hecho este personaje que fue emblemático y que lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos? Claro, ¿qué personaje, Paulina, ha quedado en mí grabado y en la historia de la gente que, pues, esa telenovela fue un único, ¿no? Y un antes y un después de la historia de la telenovela mexicana. Pero definitivamente creo que si tuvo tanto éxito, aparte que fuimos, pues, de avanzada, es porque mucha gente sintió que era una realidad posible, una realidad que podía pasarle o que les había sucedido, ¿me entiendes? O tal vez en aquel tiempo no se ventilaba o se manejaba como muy secreta estos casos, no como ahorita que ya conocemos de más personas que sí, ¿no? Que sí tienen relaciones con jovencitos. Por supuesto. Aparte, en aquel momento también se trataba mucho, y bueno, y se sigue dando, lamentablemente, es que al hombre que sale con una jovencita se lo elogia y se lo ve como un ganador, y a la mujer que sale con un muchacho más joven y a veces con poca diferencia, que no era el caso de Paulina porque era bastante la diferencia, pero que se la ve como una mujer, no sé, una depravada casi, ¿no? Una busta, una, no sé, alguien que no elogioso para nada, ¿verdad? Es en el lado, es en el lado. ¿Sabes qué pasa, Margarita? Yo tuve la sensación, y si estoy mal, corrígeme, por favor, que esta telenovela, al haber sido escrita por un hombre, como que siento que Paulina, que Paulina tuvo como un castigo divino por haber sido como era, con esta enfermedad del SIDA. Sabes lo que luchamos, luchamos mucho en aquel momento, porque incluso nuestro productor, la casa productora, todos ahí, Epic Mini Bar, María Auxiliadora, y Marcela Mejía, que era la productora de esta telenovela, pues no, no, Paulina era un personaje muy querible, y no era justo que una mujer que se atreviera a disfrutar de su sexualidad, y a, si en algún momento usara a los hombres, pues sea condenada de esta manera. Le encontramos una vuelta en aquel momento, y fue fantástico, yo creo, que si ella tenía una relación, no sé si recuerdan, con un entrenador físico, que era su amante, pero también la golpeaba, la golpeaba, y un día la golpeó, y luego la violó, o sea, entonces, cuando a ella le dicen que está enferma, que está contagiada, del virus, del VIH, ella le dice, pero no, no es posible, si yo siempre me cuidaba, y recuerda, aquella vez, no me cuida, porque fue prácticamente una violación después de los golpes, es algo muy común, además, hombres que golpean, y que luego someten sexualmente, y fíjate que ahí me sirvió para darles un mensaje a todas las mujeres, que ojo, porque lo que empieza con una cachetada puede acabar con tu vida, ¿no? Entonces, a don Bernardo Romero, que le agradezco a aquel personaje, pero que no estábamos felices con este final, pues, allí no le pudimos encontrar esa vuelta, ¿no? Fíjate que justamente me parece que ese fue el gancho que zafó de este sentimiento de decir, todo esto que le pasó a Paulina era porque se lo merecía, era una circunstancia externa, ¿no? Nadie pensaba así, nadie pensó nunca, en ningún momento que Paulina merecía un castigo por haber disfrutado, ¿no? La verdad, nadie, nadie, el público estaba tan en contra de que Paulina muriera, era, bueno, nadie, en la producción lloraban como si me estuvieran muriendo de a debera. Yo también lloraba, hija. Todos lloraban, Paulina, te lo juro, fue un gancho muy... Una pena, pero finalmente al morir también de alguna manera quedó como una heroína y quedó como para siempre, como ella quería, para siempre joven en el recuerdo de la gente, ¿ves? Eso sí. Qué maravilla, Margarita, ¿no sabes qué orgullosos nos sentimos en el foro de estar platicando contigo? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo por San Miguel? Sabes que te quiero mucho, pero dime de San Miguel, ¿cómo? Aquí estamos en San Miguel. En la churrería, Margarita, buenos días, soy Olga Zana. Sigue el negocio porque yo un día fui y estaba delicioso hace como dos años, algo así. Uy, ya sí, gracias a Dios, pues tenemos mucho éxito y la gente pues espera para entrar y tratamos que una vez que están adentro pues tengan una grata experiencia. Tenemos, no solamente churros porque es realmente un restaurante y entonces hay de todo y tratamos de que tenga todo una excelente sazón y también que tengamos unas pensiones muy accesibles porque mira, hoy en día la gente quiere estar de vacaciones con sus hijos y no podemos ponerles un presupuesto que no puedan pagar. Queremos que la gente de México, la gente de aquí de los alrededores de San Miguel, la gente, este lugar no fue pensado para el turismo extranjero que es muy bienvenido pero fíjate que yo no tengo ni en inglés el menú, está solo en español y la idea es esta, de que es un lugar pensado para México, para la gente de México. Buenísimo mamacita santa de mi corazón te agradezco enormemente, abrazo a tu persona, honro tu amistad, te agradezco siempre y nos vemos muy pronto mamacita. Eres una divina, disfruta mucho, los quiero mucho, te quiero mucho y un abrazo a toda la gente en el estudio, mucho éxito con este programa, mucho, mucho éxito y cuando gusten y coincidimos estaré por allá con mucho gusto. Ya estás hermosura, te quiero, besos, gracias.